Les agradezco muchísimo a la Biblioteca Nacional de Maestros que nos dé la oportunidad de mostrar el trabajo que ha hecho el laboratorio con relación al fondo antiguo de la Compañía de Jesús en Argentina. En realidad es un trabajo, este es un rescate, justamente nada mejor que el nombre de estas jornadas, que no se trata de un rescate puntual de emergencias como las que hemos estado viendo en estos últimos tiempos, sino que se trata de un rescate que empezó ya 10 años atrás y que fue evolucionando en compañía de un laboratorio que se montó al mismo tiempo y que, bueno, para mí es un placer poder contarles la historia, contarles nuestra experiencia. Bueno, el fondo de la Compañía de Jesús tiene alrededor de 12.000 ejemplares que no se reunieron todos al mismo tiempo. Este fue un trabajo que empezó el padre jesuita Martín Morales, que en este momento está en Roma, es el director del fondo antiguo. En ese momento él tuvo la idea, la genial idea de empezar a reunir los libros que la Compañía tenía diseminados en distintas casas en todo el país. En Mendoza, en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, en el Colegio del Salvador y el lugar donde se eligió para reunir estos libros fue el Colegio del Salvador. Curiosamente, los jesuitas, siendo una orden religiosa, podría pensarse que las colecciones están formadas básicamente por libros relacionados con teología o con religión y, sin embargo, lejos están de eso, sino que además es un fondo que tiene una gran cantidad de libros de autores latinos, griegos, tienen muchos libros de ciencia, de astronomía, de geografía, de matemática. Es que para los jesuitas, llegar a América con una biblioteca, las bibliotecas que traían en esos baúles y los libros que traían eran un tesoro con el que podían traer, un mayor tesoro que podían traer a América para formar y educar aquí a la gente. Estos centros no fueron únicamente a conventos o a colegios, sino que también se diseminaron por las reducciones donde ellos estuvieron trabajando con los indígenas. Desafortunadamente, y por eso luego viene el rescate, es que, como ustedes saben, en 1767 se produce la expulsión de los jesuitas en América. Durante más de 50 años o 40 años estuvieron fuera del país y la colección y los libros estuvieron diseminados por todo el país, guardados en conventos, en colegios, en bibliotecas, quedando prácticamente inaccesibles para toda consulta y en un concepto de guarda, entre comillas, porque cada uno de los ejemplares siguió su suerte en función del lugar donde estaba, el clima de acuerdo al lugar donde estaba y el mejor lugar donde pudieron guardarlo o donde fue guardado ese libro. Entonces, ¿qué pasó con el rescate? El rescate comenzó realmente siendo una verdadera búsqueda en dónde estaban esos ejemplares y cómo, en qué condiciones estaban esos ejemplares. Ustedes ven que en ese rescate se encontraron libros en este estado, atacados fuertemente con bichos taladros, con otro tipo de insectos, porque, bueno, habían estado en lugares, obviamente, no preparados especialmente para la guarda, con lo cual este valioso patrimonio tenía, tuvo esos problemas. También se encontraron muchos libros con humedad, con hongos, y fue un trabajo realmente increíble que hizo el padre, acompañado por, bueno, distintos colaboradores a lo largo de estos años, que empezaron primero rescatando los libros y luego viendo cómo estabilizar cada uno en función de las condiciones en las que se encontraban. Por eso surge la necesidad, bueno, ahí les muestro otro caso de libros como se pueden haber encontrado. Estas son fotos de cuando se encontraban. Surgió la necesidad o la idea de, junto con esta reunión de los libros y por la necesidad de tener un espacio físico donde tratarlos y tener todos los elementos para poder tratarlos y además gente capacitada para hacerlo, surgió la necesidad de crear un laboratorio. Poder llegar a los libros a reunirse en este estado. Esta fue la primera etapa en la que ustedes ven que los libros están en un lugar diferente, completamente estabilizados. Es una colección, el fondo antiguo es una colección que tiene alrededor del 80% de sus libros son libros en pergamino. Van desde el siglo, desde el 1400, tenemos algunos incunables, hasta el 1800. De manera que es un fondo muy rico, muy variado. Pasamos por encuadernaciones de distintas épocas y, bueno, eso planteó serias dificultades a la hora de armar gente capacitada y un laboratorio. Tenemos dentro de esta colección libros muy valiosos en cuanto a la experiencia o el contacto que tuvieron los jesuitas en las reducciones con los indígenas, que son los incunables guaraníticos, que también algunos se encuentran en la Biblioteca Nacional. Los incunables guaraníticos impresos, por ejemplo, aquí les traje, para que vean la imagen de uno, pero también para que vean el estado en que se encuentran. Hay que ver que estos libros, este libro en particular no tiene 500 años, este es de 1700, pero es un libro que, imagínense, que fue editado en una imprenta completamente construida en medio de una selva. Basta con hacerse un viaje a Cataratas hoy e imaginar lo que era hace, en el 1700, y la genialidad de haber construido una imprenta que nunca llegaba por un problema de licencias, nunca se pudo importar, los jesuitas hicieron su propia imprenta, y allí empezaron a imprimir algunos ejemplares que necesitaban para poder realizar su tarea pastoral. Por ejemplo, el manual adusum es un incunable de increíble valor, y el valor más importante que tienen es que muchos de ellos están escritos en guaraní, incluso algunos tienen una página en latín y la otra página en guaraní. Esto habla de que realmente allí hubo una amalgama muy importante de culturas, una necesidad de comunicación real, y nuestro laboratorio lleva el nombre justamente de Nicolás Yapubay, porque fue uno de los indígenas guaraníes, que colaboró junto con los jesuitas aprendiendo latín, y a su vez enseñándoles guaraní. Y también aquí tenemos, creo que les traje también una imagen de un diccionario muy importante, que no se hizo en las... Estos son otros sermones y ejemplos en lengua guaraní, escrito por Nicolás Yapubay, o sea, totalmente traducido al guaraní para que pudieran utilizarlo. Pero este, por ejemplo, es un diccionario realizado por el padre Jesuita Ruiz de Montoya, que es valiosísimo, no fue, no llegó a ser impreso en las misiones, pero sí en España, y lo valioso que tiene es que, y lo curioso que tiene es que, por ejemplo, una pequeña palabra en guaraní lleva una explicación a lo mejor de media página en castellano, O sea, el guaraní era un dialecto, imagínense lo que era para una mentalidad europea llegar y adaptarse a un lenguaje de ese tipo. El trabajo que hicieron realmente en las misiones fue increíble. Este es un mapa muy particular, hecho por los jesuitas, impresos en 1781, en una colección muy valiosa que se las traje, que, bueno, de hecho Ana ha estado trabajando en esta colección, que cuenta, son 26 volúmenes en los cuales los jesuitas cuentan, van contando porque ellos a su vez tenían que escribir a sus padres, a sus provincias, a sus superiores, las experiencias que tenían en cada lugar. Entonces, tenemos tomos, por ejemplo, de India, de China, de los distintos lugares donde estuvieron, y están acompañados estos libros, no solo por esas cartas y esos comentarios y las anécdotas, sino también por increíbles grabados, con imágenes muy interesantes, donde de alguna manera retratan lo que ven. Entre ellos, aquí tienen, por ejemplo, un mapa del Paraguay, tal como lo veían en ese entonces, que, después de todo, no está tan diferente. Bueno, después tenemos algunos libros en el fondo antiguo, rescatados también, porque ustedes fíjense el nivel de acidez que tiene el papel. Recuerden que el papel de esta época, hasta el siglo XIX, o sea, hasta el 1800, 1850, más precisamente, casi todo el papel era papel de algodón y de lino. De modo que, bueno, era un papel, si bien decimos que siempre es un papel muy noble, en ambientes no adecuados de humedad y temperatura, tienen problemas de acidez graves, como en estos casos, que si bien son volúmenes, son libros muy valiosos, como este del 1500, que es uno de los libros precursores de la, es una farmacopea de pedacio, que bueno, los que saben del tema, van a saber de qué se trata, aquí tendríamos que hablar largo rato, pero es un libro muy importante, en cuanto a la, a los comienzos de la medicina, aquí tenemos otro, de anatomía, que no, obviamente estos libros no están hechos por los jesuitas, pero sí formaban parte de sus bibliotecas, eran libros de consulta, y era muy común, que cuando tuvieran que dar una cátedra, o en alguna de sus universidades, se, bueno, utilizaran estos libros, y estudiaran de estos libros, que eran los libros que traían de Europa. Los jesuitas tuvieron una, una especial, una especial dedicación, por todo lo que fueron los libros de ciencia, sobre todo se destacaron mucho en astronomía, tuvieron su propio observatorio, hasta hace poco, que era, estaban en la plata, en San Miguel, perdón, aquí tenemos un tratado de geo, de geometría, de Pérez Moya, que también es un, un libro, muy, muy valioso, pero, todos los libros, que fueron rescatados, en distintas situaciones, algunos, con ataque de insectos, algunos, con problemas de acidez, muy graves, o problemas estructurales, es decir, encuadernaciones, que, tenían, necesidad de tener alguna guarda urgente, porque estaban prácticamente desarmados, algunos directamente, llegaron, con el tal, con el insecto, vivo, y había que hacer un tratamiento urgente, y así es como les comentaba, que creció la idea, de, eh, crear un laboratorio, obviamente, el, la compañía no contaba, con los fondos necesarios, económicos, para armarlo, y para eso pidió un subsidio, eh, al Instituto, eh, Italo, Latinoamericano de Roma, que, eh, junto con la región de la Lazio, le dio un, un subsidio muy importante, que permitió a la compañía, armar el laboratorio que tenemos hoy, el laboratorio Nicolás Chappuay, que tiene todas sus herramientas, y toda su maquinaria, eh, de Italia, yo aquí les traje algunas imágenes, de lo que es el laboratorio, el laboratorio tiene un área, un área de trabajo en seco, en un área de trabajo en húmedo, allí, ya desde el año 2003, el laboratorio empieza a trabajar, con estos primeros ejemplares, que empiezan a recibir, con problemas de Santa Fe, y de distintos lugares, eh, pero también, lógicamente, eh, se necesitaban, eh, personas capacitadas, para que pudieran trabajar con estas, herramientas, con estas máquinas, de, eh, de última generación, y para eso, junto con las, eh, con el subsidio, también, se, eh, consiguió, traer a, eh, expertos, como ahora les voy a contar, que fueron los que armaron los primeros grupos de personas, que empezaron a trabajar en el laboratorio, pero, ya desde su, desde el comienzo, el laboratorio fue pensado como un laboratorio de escuela, nunca se pensó este laboratorio como un laboratorio, que lo único que iba a hacer era trabajar para los libros del fondo antiguo, siempre se pensó que iba a estar al servicio de las instituciones, al servicio de los particulares, en la formación, y en los trabajos, y en el rescate en general, y en la conservación del patrimonio. Aquí les muestro algunas de las máquinas que tenemos, ven, por ejemplo, una batea, allí ven la cizalla, estas, todas estas, todos estos equipos fueron llegando en etapas, empezaron en el 2003, pero en el 2003 se recibieron algunos, en el 2004 se recibieron otros, tenemos, eh, tal vez, los que menos conozcan, sean los dos de abajo, que son unas máquinas de limpieza, unas manual, y otra es, eh, muy interesante para las instituciones, una, la manual, es, es, permite trabajar en forma aislada, sin necesidad de ponerse barbijo, entonces, cuando tenemos libros con patologías, o con libros con problemas importantes de hongos, o de algún tipo de ataque, podemos trabajar poniendo las manos, como si fuera una incubadora, como lo ven ahí, cuenta con un germicida, que, eh, acciona automáticamente, y, con distintas, eh, herramientas para poder limpiar internamente el libro. La otra es una de púlvera, que ya estuvo trabajando, trabajando casi tres años en la Biblioteca Nacional, que permite limpiar gran cantidad de volumen de libros, porque es como si fuera, son trabaja con rodillos, y es como si fuera una, ¿se acuerdan cuando, la vea lavaderos de autos, que pasaba el auto y salía limpio? Bueno, esto es una cosa parecida. Entra el libro por un extremo, los rodillos se adaptan al tamaño del libro, y limpian los, el lomo y los, los cantos, de manera que del otro lado sale el libro limpio. Esto obviamente, si bien no es una limpieza minuciosa, como la haríamos con una pinceleta, pero sí en trabajos donde, donde hay instituciones donde hay necesidad de trabajo, y de, digamos, de una limpieza en gran, de gran cantidad de volumen, ha sido muy, muy útil. La, esta, como entonces ya se les conté, que es la de púlvera, esta es la máquina de limpieza manual, aquí la ven un poquito más grande. La verdad es que la de limpieza manual la usamos muchísimo hoy día también. Y después tenemos la reintegradora de pulpa de celulosa, que después se las voy a mostrar en un caso particular. Un porcentaje muy grande de libros, llegaban con, con ese ataque terrible de, como les mostré, de libros prácticamente aniquilados por los insectos, que empiezan a comer, como ustedes saben, desde el lomo, y van comiendo desde el lomo hacia el interior, desde el interior del libro hacia el exterior. Las hojas se hacen, el libro está prácticamente, se deshace, las hojas, incluso, primero se hacía el tratamiento de freezing, se hizo el tratamiento de, de frisado, de todos los libros para poder matar el bicho taladro. Y una vez que ya el libro estaba totalmente limpio, esta máquina fue genial, porque permitió recuperar muchos libros que hubieran estado, hubieran sido muy difíciles de salvar de otra manera. Por ejemplo, un libro en este estado, que tiene las hojas en este estado de, de deterioro por ataque de insectos, lo vemos completamente reintegrado por la máquina de papel. Después lo vamos a ver en un caso, cómo funciona exactamente, ¿no? Pero es una máquina que permite fabricar pulpa de papel, esa pulpa ingresa a una máquina, la máquina succiona, y rellena los agujeritos y todos los faltantes que estén presentes. Y deja la hoja nueva prácticamente, o sea, de manera de poder reconstruir el folio. Esta es una máquina única en el país. Así que, para nosotros es un orgullo tenerla, y realmente queremos que todo el mundo sepa que la tenemos, porque tal vez haya volúmenes muy importantes, que ustedes quieran rescatar, estén en este estado, y crean que no hay nada para hacer. Y sí hay para hacer, y les voy a mostrar un caso, en el cual un cliente particular nos trajo un libro muy importante para él, en este estado, y van a ver cómo se pudo recuperar muy bien. Como les decía, junto con el equipo, herramientas y materiales, empieza la etapa del primer grupo de especialistas. Vinieron famosos especialistas del Centro de Patología del Libro, del restauro, como Carlos Federici y Melania Zanetti, armaron un primer curso de formación regional. Por eso les digo que la escuela que hoy tenemos, y que los cursos que hoy armamos, vienen con una larga historia de cursos ya que iniciaron en el año 2003-2004, con especialistas. En este caso fue un curso donde vino gente de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, y este primer grupo de personas, a su vez formaron otro grupo de personas, y seguimos incorporando profesores, de manera que esta ha sido una escuela realmente que funcionó permanentemente, formando y transmitiendo conocimientos unos a otros. ya para el 2008, el laboratorio se encontraba ya involucrado en varios proyectos de conservación, teniendo también su instalada y en funcionamiento su función educativa, y se firmaron varios acuerdos. Uno de ellos fue el acuerdo con la Universidad del Museo Social Argentino, que va creciendo, porque primero empezó siendo un acuerdo en el cual los alumnos vienen a hacer prácticas profesionales, y vienen realmente con muchísima periodicidad, ellos tienen que cumplir determinadas horas dentro de su carrera de conservación, y en distintos momentos de la carrera. Hay alumnos de primero o segundo año, y alumnos que están ya por recibirse, y de acuerdo a las herramientas con las que vienen, se les asignan las tareas en el laboratorio. Pero siempre son bienvenidos, a nosotros nos ayudan muchísimo, y creo que es un ida y vuelta, porque ellos aprenden, pero nosotros también recibimos mucho de ellos. Además, ahora lo que hemos hecho con el Museo Social es también tener pasantías rentadas, o sea, tener la posibilidad de que aquel practicante que vino a hacer su práctica y va a dedicarse a papel, y de pronto está involucrado en alguna tarea y quiere continuar, y nosotros tenemos fondos, poder contratarlo como pasante rentado. De hecho, hoy tenemos ya la primera pasante rentada trabajando. Después, en el 2008, firmamos un acuerdo con la Secretaría de Cultura de la Nación, también se hicieron jornadas de diversas características, siempre relacionadas con el rescate del patrimonio. En el 2010 se desarrolla ya con Ana María Galeano, que no sé, tal vez no se esté viendo desde Córdoba, no lo sé. Ana María Galeano fue para nosotros una gran maestra, una gran profesora que viajaba de Córdoba, porque ella reside en Leones, y viajaba aquí durante seis meses nos dio un curso en el cual participamos ya algunos de los que estamos en el laboratorio de formación, en el cual veníamos todos los días al laboratorio a tomar clases con ella o clases con gente del laboratorio. Fuimos 20 participantes que fuimos capacitados en ese curso. Allí ven cómo está equipado el laboratorio, ¿no? Cómo tenemos estas mesas de luz, ahí está Ana María, cómo no nombrarla. Allí estamos trabajando en las mesas de luz. Este fue un curso intensivo en el que había que comprometerse, había un turno mañana, un turno tarde. Bueno, que realmente nos ayudó muchísimo a todos los que participamos. Aquí tenemos también nuevamente la visita de Federici, que continuó dando cursos, o sea, incluso hasta el año pasado tuvimos la visita de Lorenzo Teodonio. Ustedes, si recibe alguno mis mails o si llegan al blog, van a ver que él también trabaja en patología del libro. Y la relación que tenemos con Italia y con el Centro del Restauro es muy periódica y es muy asidua, digamos, en cuanto a la parte académica, quiero decir. Bueno, el año pasado se firmó un convenio muy importante para nosotros con FADAM. FADAM, ustedes todos saben que es la Federación Argentina de Amigos de Museos. El convenio, de acuerdo con FADAM, para nosotros es muy importante porque ellos tienen un taller de papel que funciona ya hace varios años de altísimo nivel y dedicado básicamente a obra plana, obras de arte, obra plana. De manera que este convenio, la idea que tuvo y que tiene es de complementarse. Es decir, nosotros creemos que ellos tenían la necesidad a veces de resolver problemas con los libros o con otro tipo de obras y nosotros a veces también tenemos obra, bueno, de otras características en las cuales ellos pueden colaborar y participar. También en la parte académica, y ya empezamos con un primer curso, que fue el enmarcado museológico que lo dieron las restauradoras de FADAM, que son Cecilia Mase y Cecilio Biedo Augustos, ambas restauradoras del taller, dieron este primer curso hace unos meses en el laboratorio. Bueno, y luego, bueno, durante el 2011 seguimos con los distintos cursos en distintas temáticas. Ustedes van a ver acá que abarcamos, bueno, cursos de restauración de papel que lo hemos dividido en dos niveles con la idea de que los grupos no sean heterogéneos, no sean tan heterogéneos. Pero esto tiene el propósito justamente de que la gente que realmente no tiene ningún, es la primera vez que tiene contacto con el papel, esté compartiendo con gente que está en la misma situación, pero aquel que ya tiene un contacto con el papel pueda crecer en un curso en el cual se encuentre incrementando sus conocimientos. Por eso tenemos dos niveles. Tenemos cursos de costuras y capiteles. Hay cursos de historia y restauración de grabados que los ha dado Ana Daliano. Tenemos cursos de cajas de conservación que el año pasado se dieron varios y que realmente han tenido muchísima, porque cuando todos terminamos los cursos siempre les hacemos una pequeña encuesta y en esa encuesta les pedimos que por favor nos pidan, además de calificar el curso y decirnos si no fue bien o no fue mal, nos den los temas que les interesan abordar o qué necesidades tienen de capacitación. Los cursos que vamos armando surgen de estas encuestas, surgen de ver realmente qué temas son los que van siendo, los que la gente necesita más y en los que necesita capacitarse. De hecho, por ejemplo, los cursos de pergamino que hemos dado son cursos muy puntuales. También hemos dado algunos cursos de sobremesa de succiones y de técnicas muy puntuales, pero tal vez lo que la gente necesita más son cursos de custodia, de vitrinas, como vamos a dar ahora el de vitrinas de exposición, o incluso el de lectura de manuscritos, que fue un curso de una demanda increíble, porque bueno, hay mucha gente que trabaja con obras manuscritas, que tienen problemas con las firmas, con el tema de posibles fraudes y demás. Ni hablar de los cursos de encuadernación, que son cursos que siempre, siempre hay demanda de gente que quiere tomarlos, y también de pequeñas intervenciones, que tal vez es lo que necesitamos para nuestro trabajo diario si estamos en una biblioteca con un volumen importante de libros. Lo que, aquí yo les hago un resumen, pero esto finalmente si ustedes entran al blog, que yo les voy a dar el dato al final, van a ver todos los cursos que se dan, hay un curso por mes en general, y tenemos un curso anual, que es este, Arqueología del Libro, que lo dicta Eduardo Tarrico, que ya es este segundo año que lo dictamos. ¿Y por qué es un curso anual? Porque nosotros creemos que la encuadernación, la restauración siempre, obviamente nuestros cursos de encuadernación se orientan hacia la restauración de la encuadernación, y específicamente del libro antiguo, no pueden aprenderse en una semana, en cursos intensivos, de cómo se pueden abordar otras temáticas. Podrían eventualmente abarcarse algún tema, por ejemplo, no sé, costuras o cabezadas, o temas puntuales dentro de la estructura, pero es tan compleja la encuadernación que mínimamente necesitamos un año para poder armar un curso serio de encuadernación. Por eso empezó esta idea con Eduardo de armar un curso anual, que empieza en marzo y termina en noviembre, con exámenes y con una rigurosidad, incluso con material de estudio y demás, y que realmente funciona muy, muy bien. Este año nuevamente estamos con este curso en marcha. Un tema muy importante que habíamos hablado con Cintia, que a mí me gustaba charlar con ustedes, es que la escuela, más allá de los cursos, y que siempre vamos pensando en cursos intensivos, los temas más cortos, más largos, la gente del interior muchas veces prefiere esos cursos intensivos de dos o tres días, porque obviamente viajar, tenemos muchos alumnos del interior, y les estoy enormemente agradecida que vengan, porque realmente yo sé el esfuerzo que significa para ellos viajar y venir hasta el laboratorio. De manera que pensamos, en cursos cortos para gente del interior, en cursos más largos, las temáticas, cómo adaptar esas temáticas a determinados tiempos, es todo un esquema distinto. Por eso es que ahora hemos estado pensando en otro esquema, en el cual nosotros proponemos, como en el caso del que les voy a mostrar, que es el de Convento de San Lorenzo, en el cual viene la semana, hace dos semanas, en el cual nosotros armamos un proyecto con los frailes franciscanos y el fondo antiguo que ellos tienen, de épocas muy, muy parecidas al de los jesuitas, son todos libros más o menos prácticamente, de hecho, cuando los jesuitas fueron expulsados, parte de los libros pasaron a manos de los franciscanos, porque las estancias pasaron a manos de los franciscanos, así que estuvieron en guarda de los franciscanos. El proyecto en qué consiste, que se les da un primer curso de capacitación, es decir, viaja uno de nosotros, en este caso viajé yo, les di un curso de capacitación en un pequeño taller que ellos empezaron a armar, en ese taller que para mi sorpresa estaba realmente muy bien equipado, mucho mejor equipado porque yo me había ido con una valija muy, muy nutrida, que finalmente no me hizo falta, porque la verdad que estaban muy equipados, y allí ellos, para poder solventar los gastos del viaje, de mi viaje para la fundación, lo que hicieron fue reunir, no solamente gente que después va a trabajar en el proyecto en sí, del fondo antiguo de allí, del convento, que son solo cuatro personas, lo que hicieron fue invitar a gente de la zona, de San Lorenzo, de otras instituciones y de Rosario, de otros museos, y de esta manera en un grupo de nueve personas que se capacitaron en un curso que yo normalmente aquí lo doy, obviamente en una semana y media, en una mañana, allí lo dimos en cuatro días, mañana y tarde quedaron un poquito, pero finalmente lo hicimos y la verdad es que fue una experiencia increíble, continúa este proyecto con la idea de que ahora vuelvo, una vez que ya esté la gente formada, ya está la gente con este curso de capacitación y deberes para el hogar para hacer, yo estuve en contacto ahí con la colección, pude ver qué tipo de colección, con qué trabajan ellos y con qué material trabajan, proponerles etapas de trabajo y yo voy a ir varias veces a trabajar con ellos en este taller, con la idea de lo que yo llamo trabajo en campo y autogestión, ¿qué quiere decir? Dejar ese taller encaminado, dejar la gente capacitada, pero que a su vez se capacita conmigo cada vez que voy planteándome los problemas que no puedan resolver cuando no estoy, por más que obviamente voy por Skype y por fotografía y emails, uno puede comunicarse, pero lo que ocurre muchas veces es que cuando termina el curso de capacitación en el laboratorio, donde además obviamente se enfrentan a una tecnología de primer nivel, muchos me dicen qué hago cuando vuelvo, digamos, mi realidad es completamente distinta a esta que tengo. Por supuesto, siempre en los, constantemente en nuestros cursos les decimos a todos cuál es la realidad, nosotros sabemos, todos los que trabajamos en el laboratorio hemos trabajado en instituciones, con lo cual sabemos que el laboratorio es un lugar muy especial, único, de manera que todo aquello, hasta técnicas de lavado y demás, yo trato de explicarles siempre que se pueden hacer en un lugar diferente, con una batea comprada, tratamos de bajar los materiales a que no a los italianos, que hoy sería imposible importar, ni que hablar, aunque no fueran italianos, cualquier material importado, que tenemos nacional que podamos utilizar, o sea que la gente se va con una idea de que al día siguiente pueda aplicar lo que vio en el curso. Pero siempre surge la necesidad de, me quedo corta, o sea, me falta tiempo de práctica, o me surgieron un montón de preguntas porque durante el curso a veces la cantidad de información que recibe no me permite elaborar las necesidades que voy a tener después con respecto a mi colección. Es muy distinta la realidad de un alumno que venga de Santa Fe del que venga del Chaltén, porque les aseguro que hemos tenido alumnos del Chaltén, o alumnos de Jujuy, de Salta, ni hablar, con realidades climáticas completamente distintas. Entonces yo les hablo, por ejemplo, del cuidado del papel con determinada temperatura, humedad, etcétera, etcétera, y obviamente la realidad de que esa persona se va a encontrar con su colección en el Chaltén o en Salta es muy distinta a la que se va a encontrar en Santa Fe. Por eso es que esta nueva modalidad que queremos poner en práctica, creo que va a realmente tener muy buenos resultados. La estamos haciendo en San Lorenzo, aquí les muestro. Dimos este primer curso que se llamó Introducción a la Restauración de Papel y Pequeñas Intervenciones en Libros. Yo no les enseño encuadernación, justamente por lo que les dije antes, pero sí tenían una prensa y tienen elementos como para hacer pequeñas intervenciones y estabilizar el libro, poder distinguir si un libro tiene una patología importante, si tiene hongos, si tiene insectos, qué es lo que tienen que hacer ante esa situación y cómo estabilizar el libro o el documento para que esté en una guarda lo mejor posible. Esta experiencia en San Lorenzo va a seguir varios meses más en los cuales voy a viajar. Ellos van a ir equipando el laboratorio, este pequeño lugar que tienen. Imagínense que el convento de San Lorenzo es un convento del año 1700. El lugar es increíble, pero lo espacio que tienen es, no se imaginen que es una cosa muy especial, es un ambiente pequeño con unas bateas, tienen agua, tienen una mesa de luz. Así que lo que les quiero transmitir con esto es que muchas veces los alumnos vienen con muchísimo entusiasmo y al segundo o tercer día del curso, yo como cuando veo los cursos me dicen, esto es bárbaro, pero cuando yo vuelva, ¿y qué hago? Y no me compran y no me dan, o bueno, nos pasa todo el tiempo, ¿no, Ana? Y la verdad es que este tipo de experiencias a mí me llenan de orgullo porque cuando hay voluntad sí se puede. Y nosotros estamos dispuestos a colaborar con las instituciones para ayudarlos también en la gestión, ¿no?, con el concepto de gestión. ¿Cómo tienen que hacer para reunir los fondos, por ejemplo, si no los tienen, para poder equiparse? ¿Cómo reunir los fondos para, si no los tienen, poder solventar los viajes de esa persona que viaja para darles el curso o que los va a ayudar para poder trabajar con la colección? De allí es nuestro compromiso con las instituciones. Por ejemplo, en la limpieza en la biblioteca de la Dante Adiglieri, afectada por hongos, aquí ustedes ven, y si tú, yo traté de buscar fotos donde se viera el uso de las máquinas para que ustedes vean cómo trabajamos. Por ejemplo, esa máquina, que es una máquina donde se trabaja en forma manual, ustedes ven allí cómo se está haciendo la limpieza con germicida, alcohol, seguramente está atopicando con alcohol, está, por supuesto, trabajando con guante descartable, pero seguramente va a evitar a lo mejor usar el barbijo, que sería sumamente necesario si fuera un ataque de hongos importante. Después se usó, como les contaba, en la biblioteca nacional, se trabajó muchísimo con esta máquina. ¿Ven ahí cómo pasa en los libros? Entonces, esta máquina es realmente muy importante. No sirve para fondos antiguos con libros en estados muy delicados, porque la máquina funciona rápido. Sí sirve para instituciones que tengan libros en buen estado, pero que por algunas situaciones estén en algún depósito, haya que rescatarlos y necesiten una limpieza rápida. Bueno, ustedes ven, por ejemplo, aquí el resultado de cómo pasa el libro, cómo entra y cómo sale, ¿no? La limpieza de la mente de los rodillos es muy buena. Y gracias a Dios tenemos repuesto de todos los rodillos, que cuando vinieron el subsidio, pues son todos importados, vieron todos rodillos, de manera que la máquina está en óptimas condiciones no es para poder ser utilizada. También en el año 2009 hicimos un trabajo con la biblioteca del Instituto Universitario Icedet, donde se restauraron varios volúmenes, 70 ejemplares de distintas características. Ustedes ven la variedad, ¿no? Allí tenemos encuadernaciones en pergamino, encuadernaciones en cuero, había encuadernaciones en tela. Después trabajamos con la Sociedad de Pediatría. Antes estuvo también la Biblioteca de Ingeniero Huelgo, el Centro Argentino de Ingenieros, en el que se hizo un trabajo. En este caso, los libros no vinieron al laboratorio, sino nosotros armamos un equipo para que fuera a trabajar a la institución. Y en el año 2011 se hicieron 135 ejemplares, se restauraron 135 ejemplares de la Sociedad Argentina de Pediatría. También un trabajo que fue increíble porque había colecciones completas que la idea era que quedaran en distinto estado, y la idea era que quedaran similares, siendo que eran parte de una misma colección, con lo cual también fue un desafío, porque a veces habían tenido intervenciones anteriores. Bueno, ahora vamos a ir a lo que me parece que es más importante, mostrarles algunos casos prácticos para que ustedes vean cómo trabajamos y cómo es el abordaje de un rescate. Porque el rescate hoy, de hecho mañana también va a haber unas jornadas muy importantes, hoy el rescate siempre se relaciona con el tema del agua. Y de hecho, es verdad, el agua es un problema. Pero nosotros nos encontramos con el rescate de libros que ya habían tenido el contacto del agua hace muchos años. Desde ya les digo que los libros, el papel, los libros antiguos, tienen mucha más resistencia al ataque de una inundación, por ejemplo, de lo que podrían tener los libros modernos de hoy, con el papel, otro tipo de papel, porque el papel antiguo de algodón, bueno, tiene otro tipo de cuestiones, pero es más noble. Este, por ejemplo, fue un trabajo en el que se usó la máquina reintegradora de un cliente particular, un propietario privado, que nos trajo un solo sano pereira. Este escritor trabajó, y nosotros tenemos varios libros en el fondo antiguo, hizo muchos libros de emblemas, trabajaba en temas jurídicos, estamos hablando del siglo XVI, un libro en latín, vino en un estado muy, muy grave de ataque de insectos, completamente desarmado, incluso le podíamos sacar las larvas, tenía algunas larvas activas, con lo cual hicimos un proceso de frisado. Bueno, obviamente ustedes ven ahí el problema que crea el taladrillo haciendo el ataque generalmente desde el lomo. Este era el estado original del libro. El libro además tenía, había tenido sucesivas intervenciones anteriores, que se las fuimos retirando con distintas soluciones, depende qué tipo de intervención se le hubiera hecho, ya sea un adhesivo, ya sea alguna cola que se le hubiera aplicado, alguna cinta adhesiva, etcétera, etcétera. La parte de reintegración mecánica es todo un desafío. Comienza por el estudio del papel original, un estudio que en este caso se le pidió un laboratorio, pero bueno, ya ahora estaríamos en condiciones de hacerlo, que es el estudio de la fibra del papel original del libro. Generalmente es, como les digo, una composición de algodón y lino. Generalmente es en un 60% algodón y un 70% lino, en un 30%, 60% o 40% lino, o siempre el porcentaje mayor es de algodón, pero tiene un porcentaje de lino, porque si no el papel estaría, sería como muy débil, ¿no? La fibra de algodón es una fibra muy débil. Lino es lo que le da la fortaleza a la fibra, a la hoja. Pero más allá de eso, nosotros tratamos, cuando armamos la pulpa, nosotros tenemos, para armar la pulpa, tenemos algodón, tenemos lino, y armamos una mixtura de manera de que las fibras que van a utilizarse para la reintegración sean lo más similares posibles a la del papel original. ¿Y esto por qué? Porque esto hace a la cohesión de las fibras, ¿no? Todos tienen claro el tema de las fibras del papel, las fibras del papel en el proceso de reintegración con la fuerza de succión se van a entrelazar, pero tiene que ese entrecruzamiento y esa relación, cuanto más parecidas sean las fibras, más rápido y mejor se produce esa cohesión. Entonces, primero se hace un estudio minucioso del papel original, después se, bueno, se fabrica la pulpa, la pulpa está en esa, tenemos aparte una máquina que hace, que es, fabrica la pulpa. Es importante destacar que esta máquina es como si fuera una gran, como si fuera una miliprimer, una miliprimer que desgrana y que rompe las, pero nunca las corta, las astas que tiene adentro son de, tienen, no tienen ningún cortante, porque la idea es que la fibra sea desmenuzada, nunca cortada, porque si no perderíamos justamente su capacidad de poder adherirse a otras fibras. Entonces, esa pulpa, una vez que está en suspensión, permanente, se pone en una jarra, hay que calcularla, hay que calcular la cantidad de pulpa de acuerdo al faltante, cuestión que tampoco es fácil, porque no todas las hojas están destruidas de la, o sea, no están atacadas de la misma manera, no tienen la misma, el mismo porcentaje de faltante, con lo cual, también hay que calcular la cantidad de pulpa necesaria para poder cubrir todos esos faltantes. Una vez que, ustedes ven, una vez que se acomodan y se hacen, se acomodan las hojas que hay que reintegrar, eso ingresa a esta especie de gran batea, que a su vez tiene una máquina succionadora, se le echa la pulpa, aquí ingresa agua, que está con esa pulpa, y después que se produce la succión, ustedes ven allí como la pulpa queda depositada donde estaba el faltante, y la hoja queda completamente reintegrada, así es el proceso. Es un proceso corto, no dura demasiado, pero a veces es absolutamente reversible en el momento, quiere decir que si por alguna situación nosotros quitamos la hoja y vemos que no está bien reintegrada por distintas situaciones, se quita esa pulpa y la hoja vuelve a ingresar, es algo absolutamente reversible. No se olviden que nosotros, no se olviden que el agua es fibra y agua, perdón, el papel, es fibra y agua, de manera que nosotros al no estar agregándole nada más que a veces un poco de metil, simplemente a veces le agregamos algo de metil a la mezcla si lo amerita, todo lo que utilizamos es absolutamente reversible y además es absolutamente natural para el mismo papel. Esta es la tercera etapa, ¿no? Donde ya están, ustedes ven las hojas totalmente reintegradas, se pudieron armar los folios, los folios están listos para ser cocidos, allí vemos cómo se cocieron en un telar, el enlomado, se hicieron los capiteles con cuero a la lumbre, tal como venían originalmente. Bueno, en este curso justamente de encuadernación que tenemos anual, que le pusimos arqueología del libro, está en función de que realmente es lo que hacemos un poco con estos tipos de trabajos, ¿no? Lo que hacemos es tratar, en este caso no tenía, tenía un pedacito de algún, algún pedacito de la cabezada, de manera que uno trata y la costura pasaba exactamente lo mismo, estaba totalmente comida, que había quedado algún resto, entonces uno tiene que tratar de reconstruir y tratar de imaginar, por supuesto lo hacemos con gente que ha estudiado ya muchísima bibliografía del tema, en función del periodo del libro, de las características, de cuándo fue editado, etcétera, etcétera, cómo supuestamente fue la costura, cómo fue la cabezada y tratamos de reconstruirlo de la misma manera en la que debió haber sido originalmente, por supuesto con materiales actuales, todos de conservación, perdón, es decir, bueno, en este caso excepto el cuadro pergamino, nosotros tenemos algunos aparatos especiales para trabajar el aplanamiento del pergamino que ustedes saben que es tanto o más hidroscópico, o sea, más sujeto a contracción y dilatación que el papel, con lo cual muchas veces encontramos el pergamino completamente contraído y para poder volver a armar esa encuadernación hay que estirar nuevamente el pergamino y para eso hay una técnica. A veces hay que hacerle injertos y hay faltantes y ahí ven el libro totalmente terminado. Es decir, un libro que había venido en este estado con un cliente que decía, bueno, ya qué hago, esto es de mi abuelo, tiene un valor muy importante para mí, no tiene solución, bueno, así quedó terminado con sus tapas totalmente reintegrado, lo puede leer perfectamente con sus cuerdas nuevas, etcétera. Este es otro trabajo, este les traje un trabajo de un cliente en este caso privado, este es uno que hicimos muy importante para el observatorio astronómico de La Plata que nos dio el honor de poder trabajar con este libro de Newton que está hoy en exposición en una vitrina para que puedan ir a verlo todos si quieren allí en La Plata. El libro es un libro muy importante, hay muy pocos ejemplares en el mundo y nosotros tenemos uno en Argentina, con lo cual para nosotros fue un verdadero honor que la universidad confiara en nosotros y nos trajera el libro para ser restaurado. Un libro que vino en este estado, lo traen en una caja, este trabajo lo hicimos en el año 2011, el lobo estaba completamente deteriorado, había sido consultado hasta hacía muy poco, lo tenían en una guarda pero lo seguían consultando porque realmente tiene muchísimo valor para investigadores pero justamente en este uso se habían hecho realmente muchísimas cosas, habían pasado muchísimas cosas al pobre libro y entre ellas por ejemplo un sinfín de cintas adhesivas unas arriba de otras de distintas épocas y bueno a ustedes lo ven el libro estaba en este estado pero además este libro tenía una particularidad que tenía muchas láminas en el medio que no tenían paginación con lo cual hubo que hacer y esto se los digo como una casi como un comentario pero también como un consejo para los que están en trabajos de conservación que en los libros antiguos muchas veces ocurre que los grabados y las las láminas que aparecen internamente no están numeradas simplemente están cocidas o a veces hasta pegadas dentro del libro es un compromiso y una responsabilidad muy grande para quien recibe el libro hacer un inventario de lo que recibe y después para poder rearmar el libro ni les digo sino tomamos en cuenta que ese grabado estuvo entre la página tal y tal o sea que aquí la documentación es fundamental pero desde el momento cero o sea desde el momento en que se recibe el ejemplar delante de la institución que en este caso era la asociación de la la universidad de la plata hicimos un trabajo que nos llevó mucho tiempo de estar sentados y mirar hoja por hoja y dejar sentado qué hoja estaba faltante que entre hoja entre qué hoja y qué hoja estaba determinada determinado grabado o determinada este lámina eso después nos sirvió a los dos a nosotros porque era un un trabajo documental que sí o sí teníamos que hacer para rearmar el libro pero además para que ambas partes estuviéramos tranquilas de que nadie va a quedar en el camino era un libro muy muy valioso y les aseguro que personalmente todas las tardes cuando terminaban los chicos de trabajar yo los llevaba al lugar que tenemos de guarda nosotros de seguridad de los libros este porque realmente para nosotros era una responsabilidad enorme este como ven así estaba el libro en este libro estuvo trabajando muchísimo Pedro Díaz lamentablemente por un tema de salud estaba anunciado que iba a venir pero Pedro no pudo venir por eso les estoy contando yo pero me hubiera encantado que les contara él Pedro hizo un trabajo aquí excelente de restauración de las tapas y de el cuero porque lo que tratábamos era de preservar todo lo que se pudiera original del libro aún cuando las tapas tenían cartón que ahora ustedes lo van a ver aquí está todo lo que se retira ahí vienen todas las cintas no la cantidad de cintas que sacamos en esas bolsitas ZipLock que se le entregan en el informe final al cliente para que las cuerdas los hilos todos los restos incluso hasta si se consideran insectos también se incorporan las tapas cuando nosotros hicimos allí con vapor hicimos el retiro de las hojas ustedes ven que son tapas realmente uno nunca sabe lo que se encuentra cuando saca las hojas estas hojas y ve las tapas pero realmente por ahí el cartón ameritaba cambiarlo pero fue decisión de la universidad respetar la encuadernación original y dejar las tapas originales que tenía eso a nosotros nos planteó desde la conservación como resolver la cuestión aislar lo más posible las tapas del libro por un lado y además restaurar unas tapas que tenían sus problemas serios por empezar hubo que trabajar en bueno terminamos de trabajar en el cuerpo nosotros trabajamos en forma interdisciplinaria hay gente que trabaja en papel y gente que trabaja en la encuadernación entonces mientras de pronto algunos trabajábamos específicamente en las hojas y en los problemas que tenían algunas hojas como vieron con las cintas adhesivas otros avanzaban en las tapas esto para acelerar un poco los procesos en este caso ustedes ven a costura este es el ejemplo de lo que decía de las láminas esta lámina estaba pegada nosotros resolvimos hacer una escartibana que es como una prolongación de papel con papel japonés e insertarla y cosarla dentro del libro para darle mayor seguridad es decir mayor seguridad de que esa de esa de que esa lámina va a continuar dentro del libro ¿verdad? ahí ven la cabezada cuando nosotros no tenemos como en este caso que no había cabezadas porque se habían desaparecido siempre tomamos la decisión de hacer las lo que se llaman las cabezadas de conservación que se hacen en lino son de conservación y son blancas no tienen ningún tipo de color pero si cumplen una función que deben estar porque cumplen una función completa en la encuadernación además cumplen una función de digamos de preservación del extremo de las hojas así que deben estar y lo que resolvimos justamente dado que el lomo tenía este problema tan alto de acidez y estaba tan complicado después van a ver como igualmente se pudieron recuperar los pedacitos lo que hizo Pedro es este trabajo con papel japonés donde él hace como una especie de de máscara entre el enlomado del libro y lo que después va a recubrir el enlomado de cuero es como si fuera se superponen distintas distintas capas de papel japonés con metil y eso se deja secar en el mismo molde ustedes ven como el libro está ahí completamente cubierto con una con una lámina de de un film para poder sacar el molde para que después quede así como lo ven abajo ¿no? lo ven en la foto de abajo se ve esa especie de como de de sobre lomo que queda de papel japonés que se va a hacer va a actuar como de aislante entre el enlomado y después el lomo que tenemos que volver a poner que es el lomo original allí están todas las partes a unir digamos la tapa donde Pedro se enfrenta con bueno allí tiene su lomo ya preparado que lo tiene que hacer una vez que ya el cuerpo está terminado las tapas restauradas con papel japonés eran tapas que tenían en sus esquinas muchos problemas lo que pudo lo que ustedes ven allí son simplemente las láminas de cuero que había que volver a poner en las tapas el estado en que estaban así lo quería la institución y cuero nuevo para poder completar en el lomo bueno allí se está haciendo un enlomado nuevo como lo ven tratamos de buscar el color parecido al lomo nosotros tratamos nunca de de ir al retoque pictórico no somos demasiado de la escuela del retoque pictórico esperamos que las intervenciones se vean tratamos de buscar el color pero si la intervención se tiene que ver que se vea digamos creemos que esa es la nueva escuela que viene en conservación donde la intervención se tiene que ver en este caso igual encontramos un cuero bastante parecido a los tonos que venía allí ven como se hizo un lomo nuevo se volvieron a pegar usar las mismas tapas se volvieron los mismos lomos y estos eran los pedacitos que quedaron solamente que se pudieron rescatar del lomo eran los únicos los pedacitos que quedaban así que esos pedacitos se pegaron al lomo original de manera que el libro hoy se expone en la vitrina prácticamente en su estado original porque lo único que hemos hecho fue un recocido bueno una restauración pero con todas sus partes originales no no